Con asaltos culturales a centros de trabajo y otras iniciativas, iniciaron los trabajadores del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en el municipio de Medialuna las actividades saludativas por el primero de mayo. Pioneros trabajadores del seminternado Wilfredo Páez Pérez recorrieron centros como la Dirección Municipal de la Vivienda de Urbanismo Territorial, las sedes municipales del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, donde ratificaron su compromiso con la patria y la alegría de celebrar un primero de mayo unidos. Hoy en este escenario reafirmamos nuestro compromiso de ser fiel de la revolución, al Partido Comunista de Cuba, al Gobierno y daremos todos los días lo mejor de sí, para que esta revolución siga adelante, estaremos seguros de la victoria. ¡Por Cuba, lo mejor! El programa saludativo por el primero de mayo incluye el remozamiento y embellecimiento de los centros educativos, matutinos especiales, labores productivas en los suertos y organopónicos del sector, intercambios con dirigentes sindicales, encuentros deportivos y de conocimiento en el marco de la festividad por el Día Internacional de los Trabajadores. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.